¡Los 40! ¡Los 40! ¡Los 40! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy HostMonkey, su nutrióloga cool. Acuérdense que me pueden ver todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por Facebook Live de Los 40 Puebla, o escucharme por 98.7 Los 40. Hoy, pues seguimos en cuarentena obviamente, entonces vamos a hacer una infusión de una flor muy bonita, muy colorida que se llama Bugambilia. Vamos a hacerla primero y luego regresamos a ver qué beneficios tiene y qué nos aporte para la salud. Ya fuimos por las florecitas y ya las pusimos a hervir. Entonces ahorita, mientras están hirviendo, les voy a contar cómo se hace. Son 6 hojitas, pueden ser las fuchsias, las moradas, las más rojitas, del color que quieran. Yo las que tengo son fuchsias. Puse agua y ya hasta que empiece a hervir, ya que se vea burbujeante, agregas las florecitas y lo dejas hirviendo hasta que el agua se vea de un color moradito o que suelte color. Ya que suelto color, apagas la estufa, quitas la infusión, la dejas reposar entre 5 a 10 minutos y ya te la puedes tomar. También la puedes usar como en frío. O sea, yo generalmente la mitad me la tomo caliente y la mitad la meto al refrigerador para usarla. Después ya quedó lista nuestra infusión. Se las voy a enseñar. Está hermosa, me encanta el color. Aparte, pues bueno, es buena para nuestra salud. Sí quiero recalcar que nunca un té va a sustituir a una medicina. Esto es sólo como un acompañamiento. Entre los beneficios de la bugambilia está que sirve para la tos seca, para ayudar a sacar las flemas. También es antiinflamatoria, es antibacterial. Sirve también para el acné, lo que les decía, que en frío se puede aplicar sobre la piel. Ayuda a cicatrizar. Y bueno, son algunos de los beneficios que podemos encontrar en esta pequeña infusión de una flor que puedes encontrar literal en el jardín de tu casa. Espero que les sirva de algo, que lo disfruten. además sabe muy rico. Y cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, me pueden seguir, escribir y comentar lo que quieran en arroba, en Instagram y Twitter. Y en los cuarenta también pueden escribirme lo que quieran y ahí estaremos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Los Cuarenta. Los Cuarenta. Los Cuarenta.